Llegamos con muy buenos ánimos, el equipo está fuerte, sí que es verdad que hemos tenido bajas importantes en los últimos partidos y estamos trabajando en que vuelvan pronto, pero bueno, yo creo que tenemos mucha ilusión por entrar en estos cuartos de final de la Euroliga y estoy segura de que vamos a darlo todo. Sí, porque es verdad que llevamos trabajando todo el año y estamos en una buena dinámica y no porque, bueno, es verdad que hemos tenido estas bajas que si las tuviésemos ahora mismo seríamos un equipo totalmente más fuerte, pero yo creo que no es mal momento, creo que llegamos bien y que competiremos seguro. Yo me encuentro muy bien, creo que bueno, el equipo ahora está en un momento en el que cada partido lo estamos luchando al máximo, tenemos claro cada una su rol, yo he tenido que dar un paso adelante y sin problema, el equipo me da la confianza para hacerlo y yo creo que eso es lo importante, que cuando una falla o falta, el resto tiene que dar ese paso adelante y lo estamos haciendo con conciencia y ayudándonos todas. Por supuesto, yo creo que más que revancha, ganas de ganarlo todo y de seguir en esta ruta de la Euroliga, creo que para nosotros es un proyecto súper ilusionante por ser la primera vez que jugamos, por todo y yo creo que es eso, la ilusión de a ver a dónde podemos llegar. Yo creo que, bueno, desde que he llegado aquí, desde mi primer año yo siento ese apoyo de la afición, es increíble para mí, la mejor afición de la liga femenina y se nota, se nota que ellos también están ilusionados con el proyecto, con la Euroliga y bueno, está claro que sabemos lo difícil que es, pero si vamos todas y todos a por una, pues siempre es mejor. Gracias. Gracias. Gracias.